Evangelio del Día, junto al Padre Juan Carlos Galvis Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51 En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese se ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. El evangelio de hoy nos invita a dar un paso más en la comprensión del misterio del Cristo vivo. Su carne es nuestro pan. Su carne es nuestro alimento. Su carne es nuestra resurrección. Jesús, en efecto, repite varias veces en este capítulo sexto de Juan, La resurrección es la palabra, la única palabra que se levanta frente a la palabra de la muerte. El canto de la vida responde al aullido de la muerte en el día de la Pascua de Cristo. Y ese canto es la misma melodía que le da ritmo a la vida que ya llevamos en esta tierra. Así pues, yo lo resucitaré. Significa, en esa historia, la victoria es mía, y no de la muerte. Yo triunfaré en esa existencia, que está llamada a perdurar, y no a hundirse en el vacío, ni en las garras del enemigo. El acto sublime de darnos su carne es, entonces, la manera de introducir su victoria en el ámbito de nuestra vida. Por eso, nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, acogiendo la palabra y participando del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos la suerte de que si vemos, venimos y creemos en Él, lo reconocemos, y además sabemos que la fe que tenemos es un don de Dios, que es Él el que nos atrae. Creemos en Jesús y lo recibimos sacramentalmente. ¿De veras esto nos está ayudando a vivir la jornada más alegres, más fuertes, más llenos de vida? Esa es la pregunta, queridos hermanos. Porque la finalidad de todo esto es vivir con Él, como Él, y en unión con Él. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM. Gracias. Gracias. Gracias.